Hemos venido hoy a hacer algunas propuestas adicionales a los fines de que la ley salga lo mejor posible. Como por ejemplo crear un régimen de carrera, cuáles serían los requisitos para ser miembro del DNI, así entre otras cosas. Las cuatro nuevas propuestas de reformas se suman a las otras seis elaboradas por la Sociedad de Diarios, ante la misma Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio y reformulación de la ley del DNI.